¡Besito! ¡Saludo! ¡Besito! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Besito! ¡Un saludo, Adriana! ¡Negros, un saludo! ¡Un saludo, Stá! ¡Apá! ¡Apá, reúna! ¡Apá, ya mi amá! ¡Un saludo, Lelandí! ¡Un saludo, uno! ¡Un saludo! ¡Ay, el papillo está por estar cansado! ¡No tenemos dónde dormir! Reportó para ustedes, John L. Romero. ¡Un saludo, Ruth! ¡Un saludo, Ruth! ¡Saludos! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rona! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡C Startingично! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!